La idea de la banda es en sí, como hace rato también lo decíamos, es plasmar lo que a nosotros nos gusta, hacer cosas que también nos gusten y de igual forma nos llena que esa misma música que hacemos le guste a la gente. De verdad que no hay lugar en el que yo llegue y me sienta con esta confianza, de decir, sabes que nos vamos a poner bien pedo, nos quedamos en la casa, todo mundo respeta bien chingo, somos como hermanos, yo así los veo, yo los quiero un chingo a todos estos cabrones. A esto venimos, a chingarle bonito y a hacer lo que nos gusta y para hacer lo que nos gusta también hay que aplicarse un poquitito. Ustedes siempre traen el traje puesto de quiénes son y saben quiénes son y a dónde van, así es que yo creo que un aplauso para la irreverencia, papá. Bueno, vamos a ver la rolita un poquito más agresivita, alrededor, anúncien mi llegada. Y aquí estamos en Radio Hualaches de la Señal Mezcal Banda y vamos a subirle con todo, súbele mi torre de control. Y aquí estamos en Radio Hualaches de la Señal Mezcal Banda y vamos a subirle con todo. Y aquí estamos en Radio Hualaches de la Señal Mezcal Banda. Y aquí estamos en Radio Hualaches de la Señal Mezcal Banda y vamos a subirle con todo. Y aquí estamos en Radio Hualaches de la Señal Mezcal Banda y vamos a subirle con todo. Y aquí estamos en Radio Hualaches de la Señal Mezcal Banda y vamos a subirle con todo. Y aquí estamos en Radio Hualaches de la Señal Mezcal Banda y vamos a subirle con todo. Y aquí estamos en Radio Hualaches de la Señal Mezcal Banda y vamos a subirle con todo. Y aquí estamos en Radio Hualaches de la Señal Mezcal Banda y vamos a subirle con todo. Y aquí estamos en Radio Hualaches de la Señal Mezcal Banda y vamos a subirle con todo. Y aquí estamos en Radio Hualaches de la Señal Mezcal Banda y vamos a subirle con todo. Y aquí estamos en Radio Hualaches de la Señal Mezcal Banda y vamos a subirle con todo. Y aquí estamos en Radio Hualaches de la Señal Mezcal Banda y vamos a subirle con todo. Y aquí estamos en Radio Hualaches de la Señal Mezcal Banda y vamos a subirle con todo. Radio Hualaches de la Señal Mezcal Banda y vamos a subirle con todo. Radio Hualaches de la Señal Mezcal Banda y vamos a subirle con todo. Radio Hualaches de la Señal Mezcal Banda y vamos a subirle con todo. Radio Hualaches de la Señal Mezcal Banda y vamos a subirle con todo. Radio Hualaches de la Señal Mezcal Banda y vamos a subirle con todo. Radio Hualaches de la Señal Mezcal Banda y vamos a subirle con todo. Radio Hualaches de la Señal Mezcal Banda y vamos a subirle con todo. Radio Hualaches de la Señal Mezcal Banda y vamos a subirle con todo. Radio Hualaches de la Señal Mezcal Banda y vamos a subirle con todo. ¡Suscríbete! 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 A ver carnalitos Ya casi ya estamos por terminar De hecho creo que fue su última rola Ya no traen otra Ya no van a querer tocar otra Improvisar algo, no, no quieren La última